Lleváis muchísimo tiempo pidiéndome que os traiga este juguete Blume o Blum. Se trata de una maceta o no sé cómo lo llamáis en los distintos países, ya me lo decís en los comentarios, al que le echas agua y... y... florece una muñeca. Empiezo a regar, voy apretando la regadera... ¡Está pasando algo! ¡Se mueve algo! ¡Mira, mira! ¡Mira esto! ¡Es brutal! O sea, esto es brujería. Ni Juan Tamariz se atrevió nunca tanto, ¿eh? Pero ¿cómo funciona? Pues esto es lo que vamos a descubrir hoy, porque además está lleno de sorpresas. ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Pues como voy a experimentar con estos juguetes para ver cómo funcionan realmente, porque no puedo entender cómo echándole agua florece una muñeca, tenemos una maceta de estas grandes, otra pequeña y otra pequeña. Una para ver cómo funciona y otra que vamos a intentar experimentar, romper, abrir, para ver realmente qué es lo que está pasando ahí. Como os digo, se llama Bloom, Blume, incluye muñecas raras y tiene un montón, un montón increíble de sorpresas. Bueno, se indica que le añades agua y florece una muñeca. Esto es magia. Venga, vamos a empezar abriendo. A ver, abrimos por aquí. Esto a reciclar. A continuación, quitamos la tapa. Dentro de la tapa, en la parte interior, tenemos un compartimento con una pequeña regadera. Con esta regadera tenemos que echar agua en la parte superior. Mirad que este dibujito es como si fuera tierra. Y por arte de magia se supone que va a salir una muñeca así floreciendo. Hay unas instrucciones. A ver, dice que hay que pulsar un botón. Mirad, pulsamos este botón, tomamos la regadera, incorporamos... Vale, no tiene orificio esto... A ver, mirad, la regadera no tiene un orificio para echarle agua por aquí. Así que lo que hay que hacer es, para llenarla de agua, tomar un recipiente y sumergimos la regadera, presionamos la regadera y soltamos. Y de esa manera va a recoger el agua. ¿Sí? Muy bien. Pues, atención que vamos allá, ¿eh? Madre mía, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará? ¿Funcionará o no funcionará? Mucha atención que vamos allá, ¿eh? Atención, empiezo a regar, voy apretando la regadera, así. A ver, de momento no veo que ocurra nada. No pasa nada, ¿no? El agua se va hacia los lados. Así, vamos. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Está pasando algo! ¡Está pasando algo! ¡Se mueve algo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, vamos a regarlo un poco más! ¡Vamos a regarlo! ¡Está floreciendo algo! Esto es increíble, no puede ser cierto, pero está sucediendo. Lo estamos viendo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo poco a poco va saliendo algo! O sea, esto es mágico. ¡Mira cómo a florecía! ¡Mira esto! ¡Es brutal! ¡Mira esto! ¡Es brutal! ¡Mira lo que ha salido de aquí! ¡Pero es que no puede ser cierto! ¡Ha funcionado! Vamos a ver, la flor la tengo que abrir yo, según las instrucciones, ¿eh? A ver qué es lo que sale, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Lo voy a poner para que lo veáis. Voy abriendo, voy abriendo y ¡tachán! Efectivamente ha florecido una muñeca. Esto es increíble, pero ¿cómo funciona? Vamos a descubrirlo en unos momentos, ¿eh? No os vayáis atentos, porque además hay un montón de sorpresas. Extraemos... ¡Cuidado, cuidado! Vamos a extraerla. ¡Ping! Ya está. Aquí tenemos la muñequita que florece de esta maceta mágica. La muñeca, muy bien, tiene unas patitas que podemos moverlas. Los bracitos también se mueven. La cabeza también. Creo que... ¡Dios mío! Podemos extraerle el pelo. A ver, tiene por aquí unos papelitos, pero no pone nada en los papelitos. No sé para qué es esto. Vamos a ver, papelitos, papelitos. Y la parte de arriba es squishy. Es un juguete relajante, porque podemos aplastarlo un poquito y vuelve a su posición natural. Esto es mágico, ¿veis? Pues tiene su pelo normal y después tiene este pelucón. Ahí está. Eh, squishy. Un juguete squishy. Fantástico. Tenemos que descubrir ahora qué más juguetes hay en el interior. Esto se abre a lo bestia. A ver, no. Según las instrucciones, lo siguiente que hay que hacer es retirar la parte de arriba. Vamos a ver. Así. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Retiramos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quitamos esta parte. Muy bien. Esta es la parte de la tierra. Ahí está. Y vemos la flor. Y ahora tenemos que tirar de aquí para los lados. Ahí abrimos y... ¡Tachán, tachán, tachán! Si echamos un vistazo, tenemos por aquí lo que parece un salón, una cocina o algo así, porque se ve una chimenea. Y también tenemos una gran columna con unas escaleras y, bueno, pues una planta para subir. La casita del árbol. Esto se puede colocar de pie perfectamente. Muy bien, pero vamos a ver en estos compartimentos qué hay. Vamos a descubrir qué hay en esta cajita. Vamos a ver. Pues en esta caja lo que encontramos es un sobre que no podemos abrir ni nada, pero bueno, sirve para jugar con las muñecas. Vale, yo pensé que iba a haber un mensaje. Abrimos esta otra puerta y descubrimos en el interior un pequeño vestido, pero muy, muy pequeño. Ah, no, espérate. Si le cabe la muñeca. Es que la muñeca era tan cabezona. No sé, recordaba que era más grande, pero no. Lo que es grande es la cabeza. Pues vamos a retirarle todo esto de la cabeza y le podemos colocar el vestido. Venga, pues ya estamos descubriendo las sorpresas que contiene esta maceta, esta planta. Bueno, está mejor realmente con el pelucón este. Bueno, vamos a abrir esta otra puerta. Abrimos y encontramos, si sale, voy a necesitar unas pinzas para extraerlo de aquí. Vamos a ver qué extraemos de la planta. Pues tenemos, señores y señoras, tenemos un secador. Vamos a ver qué hay aquí porque esto está lleno de sorpresas. Abrimos y vamos a extraer con la pinza. Estas son mías, estas pinzas no venían incluidas. Lo que parece un zapatito y tenemos otro zapatito. Colocamos un zapato por aquí, otro por aquí y poco a poco va quedando vestida. Muy bien, que venía ahí pues como recién nacida sin nada. A ver, en este compartimento podemos extraer un bolsón. Vaso, pero así es como va. Bien, vamos a ver qué hay en esta otra puerta. Más magia, más misterio. Vamos a ver. Tachán, tachán, tachán. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver y tenemos, esto no sé lo que es. Puede que sea, o son otras zapatillas. Es que esto es muy chiquitito. A ver, vamos a ver. Y tenemos otras zapatillas. Ya tengo muchas ganas de saber cómo funciona este juguete. Qué ciencia esconde. Bueno, pues ahí tenemos las zapatillas que creo que le he colocado una del revés. Ahí. Y vamos ahora a por esta. Abrimos y tenemos, vamos a ver qué sacamos de aquí. Vamos a ver. Tenemos más ropa. Quitamos el vestido anterior. Vaso, veros. Así queda. Tenemos también esta otra cesta. A ver, se puede quitar. Ha salido algo. Vamos a ver qué ha salido de aquí. En un principio parecía una manzana, pero no. Es un perfumador. ¿El espejito mágico se puede extraer? Pues vamos a comprobarlo. Sí, 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 sí. ¿Detrás hay algo? Hay algo detrás. Es un espejito mágico también con sorpresa. Vamos a ver. Tenemos unos adhesivos de un fuego para poner la chimenea si se quiere. Tenemos unas flores que podremos, pues, de esa manera decorar toda la casita de planta. Y, bueno, tenemos una mariquita. Tenemos también estos otros adhesivos con fotos de estas muñecas. Esto está lleno de sorpresas. Vamos a ver qué más. Al otro lado tenemos, pues, lo que parece una cocinita con una planta, una chimenea o algo así. Y otro mueble con sorpresa todo. Vamos a empezar por el cactus. Abrimos el cactus. Vamos a ver. Voy a meter los dedos a ver qué descubrimos ahí dentro. ¡Ah! No, tranquilos. No hay nada peligroso. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sale. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué este bicho estaba dentro de un cactus? No se sabe. No se sabe. Tenemos un cofre. Y vamos a abrirlo para ver qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Esto es algo muy raro. Es muy raro. ¿Qué es? El pico, la cola, las alitas. Son dos pajaritos microscópicos. Súper chiquititos. Apenas miden un centímetro. Y vamos a ver. Tenemos otro recipiente. Extraemos el recipiente. Y vamos a ver qué contiene. Bueno, pues es blanco, con una tapa rosa y un corazoncito. Y vamos a ver qué hay. Vamos a ver, vamos a ver. Extraemos con las pinzas. Y lo que encontramos es... Y lo que tenemos dentro es una seta. Vamos a echarle un vistacito a la seta. Mira, 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 mira de esto. Es una seta reloj. Tenemos otra puerta por aquí que abrimos. Y vamos a extraer lo que contiene, esas sorpresas. Una tetera, una tacita. Y hay más, hay más cosas, hay más cosas. Es todo súper, súper pequeño, ¿eh? Mirad. Ahí tenéis la tetera, la tacita y el plato con un poco de tarta para tomar el postre por la tarde. Y nos queda la zona de la chimenea. Vamos a ver qué habrá aquí dentro. Uno, tres, dos, uno, abrimos y nos encontramos unos auriculares. Y... Madre mía, esto hay que... Y también extraemos unas gafas. Y queda así. Hemos descubierto ya casi todas las sorpresas. Pero vamos a ver este tronco de la planta, qué es lo que contiene. Vamos a ver, tenemos las escaleras. Y tenemos también lo que parece una mesita y una silla. Ahí está, la mesita y la silla. ¡Uy! Mira, 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 mira. Aquí encontramos algo interesante. Algo interesante acerca del mecanismo. Mirad, aquí tenemos una pieza que podemos deslizarla y mientras la deslizamos hacia abajo, toda la parte de la flor, ese tallo, retrocede, se encoge y finalmente llega a la parte inferior. Haciendo un clic, este botón mantiene atrapada la flor para que no se deslice hacia arriba, gracias a un muelle que lo empuja. Con suavidad voy a colocar la mano y vais a ver que tras apretar el botón, la flor no sube, no avanza. ¿Veis? De esa manera lo retiene y poco a poco va saliendo. Si mi mano fuera la tela y estuviese mojada, terminaría saliendo. Bueno, ya hemos visto cómo funciona, cuál es el secreto, pero vamos a verlo en detalle con esta nueva planta mágica que cuando echemos agua a la maceta saldrá una nueva flor. Vamos a ver si funciona igual porque esta es muchísimo más pequeña. Mirad la diferencia de tamaño. Extraemos la planta de este plástico que lo envuelve. Ya digo, todo esto a reciclar después. Quitamos la tapa, así, muy bien, y nuevamente encontramos la regadera en el interior. También tenemos las instrucciones que ya sabemos cómo funciona. Esta vez es distinto, mirad. Se indica que tenemos que retirar esta tapa. Vamos a ver, retiramos la tapa, así que el mecanismo no sé si será distinto. Muy bien, encontramos un círculo lleno de adhesivos, de pegatinas, un cactus, unas plantas, unas muñequitas, un montón de cositas para decorar nuestra maceta, nuestra planta. Y nuevamente tenemos esa tela que cuando se moja se va rompiendo y permite que la flor salga. Esta vez vamos a abrirlo con mucho cuidado para ver qué hay dentro antes de mojarlo. Y después voy a abrir otra de manera normal para que volvamos a ver cómo funciona. Venga, vamos a ir cortando poco a poco. Bien, con cuidado, para poder ver qué es lo que hay realmente dentro antes de que se abra, antes de que se abra echándole agua. Cuando lo mojamos, mirad, 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 mirad. Le quito la resistencia que proporciona este material y poco a poco la muñeca sale. Sale de una manera distinta a la planta grande, pero igualmente sale. Y ahora ya podemos extraer de aquí la muñequita, que ahí estáis viendo. En esta ocasión tiene el pelo azul, bueno, es distinta, la ropa es blanca. Y vamos a ver por qué dentro hay más cosas. Vamos a examinar la parte de arriba, esta tela, a ver cómo es. Voy a quitarla por completo, muy bien. Y está formada por dos capas. Esta, que al tacto parece una especie de papel, un poquito plasticoso. Y esta otra, que también parece un papel plasticoso, pero más parecido a tejido. Primero voy a comprobar la resistencia que tiene. ¿Veis? Se parte como si fuera papel. El otro también, se parte como si fuera papel, pero las dos capas juntas, la verdad, es que prestan bastante resistencia. Si lo mojamos un poquito, en principio parece impermeable. Vamos a ver. Sin embargo, mirad cómo poco a poco va humedeciendo el papel que hay debajo. Así que va dejando pasar el agua poco a poco, poco a poco. De esa manera, el papel se va humedeciendo y va perdiendo la resistencia que tiene de manera natural. Para que así, con la poca fuerza que hace la muñeca, se rompa fácilmente el papel. Y este es el secreto. La resistencia del papel es más grande de lo que nos creemos. Pero cuando la mojamos, se pierde por completo. Vamos a echar ahora un vistazo al interior y vemos cómo funciona con detalle. Mirad. Abrimos y fácilmente podemos apreciar en esta pieza superior los muelles que empujan a la muñeca hacia arriba. Esta es la pieza que la empuja. ¿Veis? Ping, ping. ¿Sí? Ahí lo vais a ver por el otro lado. ¿Veis cómo esos muelles empujan la pieza que había en el interior? Que es la que contenía la muñeca. ¿Veis? La puedo empujar hacia abajo y los muelles, estos de ahí, que os he enseñado, la empujan hacia arriba. Y el papel es lo que la retenía. Cuando la mojamos, el papel pierde esa resistencia, como os he dicho, y se rompe y la muñeca sale. Bueno, pues ya sabemos cómo funciona. Misterio resuelto. Ha sido muy interesante, pero vamos a ver más. Vamos a ver más porque hay más sorpresas. Tenemos por aquí, para esta otra muñeca, un bolsito. Este bolsito amarillo. Y por este otro lado hay más cosas. Vemos una cajita sorpresa, un compartimento sorpresa que tenemos que abrir, que romper, para descubrir lo que contiene. Así que vamos a ver qué hay. Pues tenemos ropita, una parte superior y un pantalón corto. Y más sorpresas que hay aquí. Tenemos, vamos a ver qué hay. Vaciamos y tenemos una flor. Parece algo así como un ajo con ojos, boca, manos y patitas. Se lo coloco a la muñeca porque si no me vais a decir después en los comentarios, pero haberle puesto la ropa, queríamos ver cómo le quedaba. Venga, lo ponemos. Así queda. En este caso no hay zapatos, pero podemos utilizar los zapatos que había de más en la planta grande. Y vamos a por la otra planta sorpresa. Vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Abrimos el envoltorio, retiramos la tapa. Una nueva regadera. Encontramos en el interior, instrucciones. Y de nuevo tenemos que abrir esta tapa. Bien, así. Encontramos otra vez un adhesivo, un circulito con pegatinas, una mariquita, unas plantas, tal. Y de nuevo encontramos la tierra. La tierra que ya sabemos cómo funciona en realidad. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos echando el agüita poco a poco. Ahí, pin, pin, pin. ¿Veis cómo el agua va mojando el papel muy lentamente? Muy lentamente. Y ya veis cómo se va rompiendo. Se va rompiendo por ahí. ¿Lo veis? El papel mojado ya no resiste la fuerza que hace la muñeca gracias a esos muelles que la empujan hacia arriba. Y de un momento a otro va saliendo realmente como una planta. Esto es mágico. Realmente me encanta. Está muy bien pensado este juguete. Y oye, es realmente muy creativo, muy ingenioso. Mira, 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 mira. Es una maravilla. Es realmente muy bonito. ¡Ay, salió, 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 salió! Aquí yo voy soltando cómo funcionan las cosas. Y muchos de vosotros, muchas de vosotras, se os pueden ir ocurriendo cosas para que en un futuro podáis diseñar juguetes. No solamente vemos cómo funciona, cómo son, sino que también aquí entra mucho en juego después vuestra creatividad para poder emplearla en un futuro o en muy poco tiempo. Bueno, pues ha abierto y podemos extraer esta planta que en realidad es otra muñeca. Esta parece mucho más bonita porque tiene un pelo morado con una estrella de mar en el pelo. Sigue siendo squishy. Podemos aplastarlo igualmente. Vuelve a su posición original. Un juguete antiestrés. Quitamos la peluca. Espera, ¿se puede quitar aquí? A ver, a ver. ¡Ay! Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Y ya nuevamente pues podemos quitárselo. Tiene el pelo igualmente morado o ponérselo. Muy bien, vamos a abrirlo y ver qué hay en el interior. A ver qué sorpresas hay. Abrimos por aquí y... ¡Tachán, tachán, tachán! Extraemos de nuevo ese mecanismo. Ya sabemos cómo funciona. Muy ingenioso. Y vamos a ver qué sorpresas encontramos. A ver, por este lado tenemos una tapa y en el interior encontramos este bolso. Un bolso azul con estrellitas. Si seguimos echando un vistazo, a este lado tenemos más compartimento sorpresa. Que tenemos que romper la tapa para poder descubrir qué hay en el interior. Vamos a ver si sale. Ahí está. A ver, ¿esto qué es? Esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? A ver si me lo decís en los comentarios porque no tengo ni idea de lo que puede ser. No sé, ¿esto qué es? Una coliflor, una lechuga, ¿qué es esto? Y por otro lado, vamos a ver porque tenemos otra sorpresa por aquí. Rompemos, abrimos y sacamos. Vamos a ver. Mira, 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 esto es interesante y raro porque resulta que tenemos otro vestido muy bonito pero también tenemos zapatitos. Pero en la anterior no había zapatitos. O es que... ¡Que sí había zapatitos! ¡Que sí había zapatitos! Os estoy escuchando ya desde aquí. Es que tienes que abrir más abajo la sorpresa. Hay zapatitos por aquí. Mirad, en el de antes. ¡Sí había zapatitos! Ya nos creíamos que iba a ir descalza por la vida, pero no. Había zapatitos en el compartimento anterior. Ya decía yo que era un poco raro que no tuviese zapatitos, pero sí que tenía estos de aquí. Y con los dos zapatos ya colocados y el vestido, queda de esta guisa. ¿Cuál es vuestra favorita de las tres? ¿La morada, la violeta o lila o la azul? ¿Cuál os gusta más? Realmente ha sido genial descubrir el secreto y ciencia que escondía este juguete. Me ha encantado muchísimo. Si queréis que siga descubriendo cómo funcionan algunas cosas, pedidmelo en los comentarios y lo haré como este, que me lo habéis pedido muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.